¡Eh! ¡Sarte guapo! ¿Qué pasa, gente? Antes de seguir con el vídeo, ¿vale? Hacer una pequeña introducción y deciros que hago coach privado, o sea, sé, doy clases del LOL para que la gente que se haya quedado estancada en un elo o esté bajando divisiones o vea que le falla algo pero no sabe el qué y demás, pues bueno, podéis contactar conmigo. En la descripción tenéis mi Discord, ¿vale? Mis grupos de WhatsApp también o incluso mi Instagram. Además, hablando de Instagram, os agradecería a todos los que me estéis viendo ahora que me seguiréis en Instagram. Lo tenéis en la descripción, ¿vale? A ver si subimos ideas de seguidores. También os agradezco de corazón el apoyo que me dais con el tema de los likes, los comentarios y compartir los vídeos, que os agradezco muchísimo, compartirlos con vuestros colegas si creéis que este vídeo les puede rentar alguno y tal. También quería recordaros que os podéis suscribir en mi canal de YouTube y activar la campanita para recibir todas las notificaciones de cuando subo un nuevo vídeo o hago un directo, que hay mucha gente que se le olvida hacerlo, ¿vale? Y se agradecería. Ya sabéis que en la descripción tenéis el link de mi canal de Twitch en el que hago sorteos de RPs. Puede participar cualquier persona, ya seas de Land, de las o de iWest. Si queréis más información en la descripción está. Y también en la descripción tenéis el link a G-Best, ¿vale? Que son unos complementos vitamínicos para gamers, ¿vale? Que son los que veis ahí detrás. Y tenéis el descuento, ¿vale? Que si usáis esto tenéis un 5 o 5 grillos de descuento, lo cual está de puta madre. Y os los aconsejo. Yo las tomo. Así que nada, chicos. Ahora sí, empecemos con el vídeo. Es arte de juego, ¿qué pasa, gente? A ver, vamos a ir con la tier list de los junglas, ¿vale? Voy a intentar no alargar mucho el vídeo, ¿vale? No quiero que sea un vídeo tampoco muy extenso, porque sé que eso se hace siendo un poquito pesado. Os comento, ¿vale? Ya sabéis que el tema del tier list y el orden de los campeones depende del win rate, del burn rate, del pick rate de cada campeón. Y mi puta opinión personal, ¿vale? Es personal, ¿vale? Os comentaré más o menos por encima lo bueno que tiene el champ y tal. Pero es más que nada opinión personal, ¿vale? Además de los otros 3 factores que os comenté. Con esto no quiero decir que esto vaya a misa. Podéis ordenarlos como salga a vosotros de los huevos. Literal, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que, claro, mucha gente se termina quejando. Yo no había puesto este campeón porque no me parece que estoy tan roto como este otro. Dios, haced lo que os salga de los huevos. Yo solo os hago la tier list por el hecho de que mucha gente me lo piden y, bueno, le gusta la opinión, le gusta el como comento y etcétera, etcétera. Así que yo las hago. Ya si estáis de acuerdo o no, pues, yo que sé. Cada uno, pues, con sus vainas, ¿no? También tiene que ver algo de subjetividad, ¿no? En el vídeo, evidentemente. Si lo hago yo, pues, es mi opinión. Evidentemente puede variar de muchos de vosotros. Y sobre todo si sois main de un campeón que a lo mejor en el meta actual no esté roto, pero estáis reventando con él, pues, darle caña. Dicho esto, ¿vale? Después de todo esto. Campeones más rotos de meta actual, los que están en la S, luego van bajando y cada vez van siendo peores. En el meta actual. Ya sabéis que cada meta cambia el ojo a un coreano y el ojo a todo el puto mundo, una build nueva que aparece, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces muchas veces varían las cosas. Tanto como para que, como personaje jungla más roto en el meta actual, talón, ¿vale? Pues la build que se le pilla ahora y demás. Mirad vídeos de coreanitos si queréis usarlo bien, ¿vale? Porque digamos que tiene un sistema un poco especial a la hora de pierce el tema de la build y esas mierdas. Tampoco es que me haya puesto a mirarlo mucho, que digamos, sé que es un tema de nuevo a build y tal. Pero me suelo un poco las pelotas más que nada porque además, ¿qué tal en jungla? A ver, sí. Va a ser jungla hasta el que le nerfé y entonces se vea un poco plof. Aprovechar ahora, ¿vale? Antes de que nerfeen la vaina rota que tiene. Pero vamos, ya sabéis que tiene muy buen ram. Gankear con él es fácil porque salta paredes, hace parkour y demás, ¿vale? Tampoco le doy muchas más vueltas. Además tiene CC, salta, esas mierdas. Tiene mucho daño, se hace invisible o es la hostia, ¿vale? Graves, campeonato de tirador. Aguanta bastante bien en jungla para ser un tirador. Y incluso podéis hacer que el bicho casi ni os toque, ¿no? Los bichos. Luego a la hora de gankear es fácil gankear con él y mete que flipas el cabrón. Chinzao, ¿vale? Muchísimo CC. Salta, bloquea muchísimo daño en una teamfight. Es perfecto para hacer engage, o sea, para comenzar teamfights. Por otra parte, Nuno tiene un sustain acojonantemente, acojonante, ¿vale? Y tiene un doble smite, por así decirlo. Además de que corre mucho, entra en línea fácil, tiene muchísimo CC que ralentiza, te terminas tuneando y su puta madre. Y la R en una teamfight, ¿bien? Pues entonces tiene lo del tema del doble smite, por así decirlo. Tiene el smite normal y corriente que utiliza todo el jungle. Luego tiene una Q, ¿vale? Que encima se cura un huevo. Y termina haciendo incluso más daño que el propio smite. Por lo que se podría decir que si comieras bien la Q junto con el smite, puedes hacer un doble smite para que la gente no te robe los minions. Los minions, los objetivos como dragones, heraldo o varones. Así que Nuno es la clave, ¿vale? Para que toda aquella gente que a lo mejor sea un poco manca a la hora de smitear a un dragón o cosas por el estilo, pues Nuno, oye, si sumas el daño de la Q más el daño del smite, pues más o menos te puedes hacer en la cabeza un balance. Y entonces, pues cuando le quede 1.600 de vida al drape, pues le meto un, yo que sé, una Q y un smite rápidamente y pa, y me lo quedo. Sin que me lo roben o cosas por el estilo. Vale, por eso mismo Nuno, además robar con el objetivo es bastante fácil. Luego Trandel, vale, que en el meta actual está rotísimo. En los top, siento si lo puse un poco mal, sí que es verdad que Trandel top es buen champ. Pero sí que es verdad que hay muchos otros top mejores. Pero en jungla sí que lo parte bastísimo, porque es que se cura un montón, tiene mucho sustain, farmea muy rápido, y luego a la hora de entrar en línea te pone el cosito ese hielo, te jode, corre más. Digamos que todo lo que le beneficia bastante el tema del ranker y DBA, bien el cabrón. Eh, Rek'Sai, vale, personaje que es femenino, vale, lo digo porque yo siempre me refiero a Rek'Sai como personaje femenino, ¿por qué? No sé, se me metió en la cabeza, no sé, le vi, dije, pues un bicho. Y pues eso, he tenido varios comentarios de gente diciéndome Rek'Sai, no le digas, joder, puto Rek'Sai, sería puta Rek'Sai en todo caso, porque es una piba. He tenido más de un comentario, fuera de coñas, con esto. Bueno, pues Rek'Sai, que está muy rota, muy rota, ella, está muy rota. El tema de muchísima movilidad, sobre todo en la jungla, a la hora de gankear más de lo mismo. Sobre todo cuando está bajo tierra, que detectan los campeones el movimiento, ¿no? En las ondas de movimiento y tal, eso está muy bien, pero claro, tienes que saberlo usar. Pero luego, bueno, te puedes hacer tu caminito de túneles y más o menos ahorrar un poco de tiempo. Está guay. Fiddlesticks, AP, muchísimo daño, una buena R de Fiddlesticks, una kill, ¿vale? Es R, kill, R, kill. En las teamfights, pentas. Vale, no, no son pentas, pero sí que es verdad que puede llegar a carrilear una partida, ¿vale? Por el hecho de que se mete en medio de una teamfight con una buena R, que encima pega un salto y puede saltar una pared. Aparece en medio de la nada y con el aura de la R, pa, 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 empieza a hacer daño a todos. Dreno mucho a vida con lo W, por ello tiene mucho sustain y no necesita ni siquiera ni potis, el campeón, ni desde el nivel 1. Luego tiene el tema del silencio, ¿vale? Que jode muchos combos, tiene el tema del miedo, etcétera, etcétera. Digamos que para mí es de los mejores APs del juego en cuanto a jungla y de los más fáciles para usar. Así que si queréis que arreglea siendo junglas APs, Fiddlesticks es vuestro champ, bajo mi opinión. Warwick, ¿vale? Estos 3 campeones pone Tiermaker y a lo mejor no lo veis muy bien, pero son Warwick, B y Zac. Por una parte Warwick, ¿vale? En elos bajos lo aconsejo 100%. En elos un poco más altos ya no tanto, porque la gente te ve venir y eso. Pero en elos muy bajos podéis aprovecharos mucho Warwick. Tiene muchísimo... Corre que flipas el cabrón. Con el tema de la Q te puedes posicionar bastante bien, incluso si hace flash te puedes ir con él. Se cura un huevazo, mete bastante, cuanto menos vida pues termina haciendo incluso más daño. Está bien el campeón en sí, ¿vale? Una buena R, pues bueno, es CC que te comes, luego tiene el miedo, el ojudito, aguanta bastante, puede dividir, etc. Pero en elos bajos lo aconsejo más, B y más de lo mismo, ¿vale? Lo aconsejo un poco más en elos bajos, pero aún así es un personaje muy fácil de usar y muy completilla. Es soft tank, ¿no? Aguanta bastante y tal, y luego tiene daño en área, farmea bien, está el tema de Q, como salió en arcane está de moda, así que darle a B. Tienes una aquí en mi canal quizá hace poco, así que tampoco le voy a dar mucho. Zack, personaje que si está rota, además de que tiene la ult, tiene una teamfight, es mucho CC, encima que si se muere se divide en cuatro mocos que luego se juntan y vuelve a la vida el cabrón, a no ser que demoran los mocos, etc. Lo importante de Zack es el tema de la E, ¿vale? Te maximizas la E, tiene cada vez más rango y llega un momento en el que te banquea desde la propia base, ¿vale? Me he pasado, pero es en plan, tiene muchísimo rango y no temen venir, ¿vale? Porque te banqueas saltando una pared de a tomar por culo, que el enemigo no tiene ni guarda y de repente un moco, te metes ahí, le metes el CC de la Q, que si daño W, que si el CC de la propia E. Luego la R, le mueves más, tal, le vas haciendo daño, es una toca de pelotas. Encima luego se cura un huevo porque recogiendo mocos. Kindred, ¿vale? Personaje que está muy bien, pero tienes que saber jugar muy bien jungly y tienes que estar muy atento al minimapa, sobre todo al tema de las señales de Kindred, la mierda es esta, no me sale el nombre ahora. Bueno, los simbolitos que le salen, ¿no? Te haces el campamento, obtienes unas bonificaciones. Gankear con ello evidentemente es fácil por el hecho de que vas saltando mucho, tiene muchísima movilidad y esa distancia, entonces, y quita bastante. Y luego tiene algo de CC, encima corre más también. Y luego el bicho es el ayuda, el lobito, así que quieras que no. Y la R, una team fight es cremita. Kane, ¿vale? Personaje muy versátil. ¿Qué quieres tanque? Tienes a Kane. ¿Qué quieres asesino? Tienes a Kane también, por eso a mí me ha gustado mucho Kane. Sí que es verdad que hasta que evoluciona, no, es un poco mierdas, bajo mi opinión, pero una vez evoluciona a lo que quieras, o tanque que aguante un huevo y tal y tenga masa de CC, o asesino que te reviente el objeto en cero coma y corre un huevo, tienes esas dos variantes, por eso me gusta mucho. Saco como personaje, te banquean invisible, súper fácil, tiene el clon, te puede trolear, puede incluso diviarte en torre gracias al clon, está muy bien, ¿vale? Personaje muy, muy completo, además para farmear en jungla está de puta madre. Tienes una guía aún así de Saco en mi canal. Daikin también y de muchos otros campeones que he dicho también. Kha'Zix, de los mejores asesinos para mí de la jungla, hay gente que prefiere a Rengar y tal, Rengar en Metactual está un poco plof. Para mí Kha'Zix es de lo mejorcito, así que es verdad que Nerly a lo mejor le cuesta un poquito y tal, pero para mí es campeón de la hostia y una vez ya te mejoras la guadaña, bueno, la guadaña, lo que coño sea en la Q, la hostia, ¿vale? Consigo un poco más de rango, más daño y tal, es el pollo bendito, me parece un personaje de la hostia, ¿vale? Es como el asesino perfecto, encima se hace invisible, etcétera, etcétera. Lissin, personaje que lo sabes usar muy bien, aún mejor no lo uses. Evidentemente a él, si lo sabes usar bien, está guay, le puedes sacar provecho, pero tienes que saber usarlo muy, muy bien, ¿vale? Porque es un personaje con muchas mecánicas. Hay gente que dice, ah, pues es una tontería estirar Q, vale, en el o bajo evidentemente no tienes que ser el puto amo, pero en el o es un poco ya medios o altos, tienes que ser muy bueno con Lissin, porque si no, no le sacas todo el provecho. Pasa, hay otros campeones que le pueden... Diego, si no conoces a todos los campeones del juego o a varios de ellos, pues quizás te sea un poco complicado por el tema de, sobre todo, cuando matas a alguien y conquistas el cuerpo suyo, por así decirlo. Os iba a decir, lo violas, ¿no? Pero es un poco bestia. Conquistas su cuerpo y entonces, bueno, tienes sus habilidades y eso. Lo puedes cancelar y esas mierdas, pero, coño, si sabes cómo funciona el enemigo al que posees, pues entonces, coño, aprovecha esa mierda, ¿no? Luego Rammus, mucho CC, es el counter de todo AD. Si está tan roto es porque si el enemigo se pilla mucho AD, te pilla Rammus. ¡Pum! Le jodes, ya está. Que va con G, va con B, va con Randel, va con Shinzao, va con Talon, va con Grace, va con su puta madre o con Kindred. Da igual, vete y píllate a Rammus. Como le pides con la I y la W, ¡pum! Le revientas, ¿vale? Además de que luego tiene mucho CC y demás. Y Skarner, bueno, corre un huevo, pero yo como siempre digo, Skarner, es que a mí me aburre mucho y yo creo que necesita un rework el personaje, el pobrecito, porque es que está muy antiguo, tío. Es que hasta el Splasar es feo, ¿vale? Lo siento, pero es que es así, tío. Hacen un puto rework a Skarner. Sé que le van a hacer uno, pero vete a saber cuándo. Y luego los de la A, tampoco me voy a enrollar mucho porque llevo ya varios minutos, ¿vale? Haciéndolo del tema de la S, así que... Amomo muy bien. En Teamfight una buena R y te la haces tú solo. Maestro G, bueno, en lo bajo es Maestro Q, ¿vale? Tiras Q, 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 con la R vas reventando y ya está. El I sí que es verdad que bajó bastante. Estaba en la S ahora. Está entre la S y la A, yo la pondría. Eco más de lo mismo entre la S y la A, pero Eco sí que me parece bastante, bastante más versátil. El I, como falles el taunt, al burst se va la mierda. Nidalee, tienes que ser el puto amo con Nidalee, si no, no renta. Lipark el I sin renta un poco más aunque no seas el puto amo, pero en Nidalee sí que es verdad que tienes que ser el puto amo con Nidalee. Si no, no le sacas tanto partido. La gente dice, wow, si la hoste con Nidalee. Tiene que ser muy bueno. Y ven, bueno, como si tú hubieras un segundo super, pero está muy bien, ¿vale? Bastante CC. C, Cartus es Africa Farm. Al igual que Nocturne, también es Africa Farm. Poppy no está nada del todo mal. Tiene CC, corre un huevo y tal. Te jode los saltos, está bien. Pero en jungla la prefiero en top. En top sí que está muy rota. Udyr corre un huevo también. Ekarin más de lo mismo, pero con tanto nerfeo que la han metido al pobre, pues se ha quedado un poco, porque está muy roto antes. Luego Jarvan que no está mal. Y Taliyah, pues bueno, es el jungla olvidado que está bien, tiene el muro, tal, te puede banquear, hace buen rom y tal, pero lo prefiero incluso en línea entre en jungla. Y los demás, pues bueno, no me lo puedo, os voy a comentar porque, pues. Y los que no veis abajo, que no sé si Mikannn los tapa, creo que sí, pues son Maokai, Darius, Timo, pero ¿quién coño juega eso jungla, tío? Maokai, bueno, al menos, bueno, tiene CC, pero los demás es como, ¿qué coño? ¿Vale? Así que nada, chicos, hasta aquí la tier list, espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por vuestro apoyo, el tema de los likes y los comentarios y compartir el vídeo se agradece de corazón. En la descripción, bueno, hago coach privado, ya sabéis, doy clases del LOL, por si alguno está estancado en un elo, está bajando divisiones, no sube, no sabe por qué, sabe que tiene que mejorar, no sabe cómo usar algún campeón, pues podéis contactar conmigo, en la descripción tenéis, pues, mi Discord, mi grupo de WhatsApp o mi propio Instagram, ¿vale? Estoy más atento a Instagram, así que, bueno, seguidme todos en Instagram, coño, que no queráis coach, seguidme todos. Y lo dicho, ¿vale? También tenéis un enlace a Gbest, ¿vale? Que son completamente dos vitamínicos, que se me ha vuelto a olvidar ponerlos detrás, lo suelo poner ahí, pero bueno, os pongo en la esquinita, tenéis el enlace para conseguir 5 euros de descuento y esas vainas. Así que, poco más que decir, también mi canal de Twitch y todas esas miradas, toda la información lo tenéis en la descripción, al igual que el sorteo de RPs que suelo hacer. Así que nada, chicos, todo un placer y hasta el siguiente.